¿Vale? Para que no haya interferencias y luego por el chat preferiblemente podemos pedir turno para hacer algunas preguntas al ponente e iremos dando la palabra a uno después por turno quien quiera hacerlo. Eso sí, las preguntas luego las podemos conectar al micrófono y hacerlo de viva voz que es mucho más agradable. Así que, bueno, dicho esto, bueno, pues hoy tenemos la charla, algunas curiosidades sobre los apellidos vascos, nos la va a dar Roberto Asategui Turrondoveitia. Y bueno, Roberto tiene muchas virtudes. Entre muchas de las virtudes que tiene es licenciado en Historia, es genealogista, es uno de los administradores del grupo de Facebook, observados por la genealogía, que muchos probablemente conocen, y por el grupo de Facebook. Entonces, bueno, Roberto es de allí de Durango, de Duranguesado. Es un... Es preciosa. Y bueno, comparte lugar de nacimiento con el Juan de Sumárraga, con Bruno Mauricio Zavala, fundador Montevideo, y con muchísimos otros. Y como es de allí, de aquella zona, pues también tiene cierta debilidad que yo conozco por el Amboto, esta montaña donde Mari, que es la principal de las deudades vascas, pues dicen que tiene una de sus moradas. Y bueno, pero hoy no viene realmente hablar de mitología vasca, sino de los apellidos, que bueno, la he estudiado mucho y también conoce bastante. Así que sin más preámbulo, Roberto, deseo el micro. Muy bien. Pues nada, antes de nada, empezar, también me gustaría agradeceros a esta asociación, pues que me hayáis invitado. Y especialmente a Mariano por su insistencia, que yo sí que él tiene una fe casi casi interplantable en mí, y bueno, él me ha insistido mucho y hacía, bueno, la verdad que sí me animaba. Así que quiero comentar que yo al final la asociación ha funcionado. Quizás opiniones que yo he abierto aquí, hay gente que pueda no estar de acuerdo con ellas, pero bueno, tampoco pretendo dejar nada como que es ninguna verdad absoluta, ¿no? Cuando no puede tener su opinión, yo simplemente me voy a limitar un poco a la experiencia que tengo yo. Es verdad que por lo que me dedico yo a la genealogía, sí coincide que mi familia se ha movido prácticamente en un radio de 100 kilómetros. La zona mitad oriental de Vizcaya y mitad occidental de Yucuzcua. Ahí se ha movido mi familia en 500 años. Hay algún antepasado por ahí que me parece que era de los Países Bajos, pero bueno, es ya muy atrás y poco más. Entonces, bueno, mi genealogía me dedica sobre todo al País Vasco. Por eso os pudo aportar un poco en el tema este, ¿no? Sobre todo experiencias. Las experiencias que he tenido yo, según he ido mirando y postando cositas por ahí. Entonces, bueno, voy a darle a compartir la presentación ya. Vamos a ir empezando, ¿vale? Compartir. Le voy a dar aquí a presentación. Vale, pues nada, vamos a empezar. Bueno, estos son simplemente unos bisabuelos míos. Ella es Manuela Zugazaveitia y él es José Domingo Asátegui. Bueno, era un motivo para adornar la presentación. Es curiosa esta foto porque sí que es verdad que entré en la genealogía un poquito porque descubrí esta foto en internet un poco por casualidad. Tecleé un día la combinación de apellidos Asátegui y Azula. Asátegui el primer apellido de él, de mi bisabuelo. Y Azula el primer apellido de mi bisabuela. Y me salió la foto de esos dos campesinos. La verdad que con probabilidades era prácticamente, no voy a decir a un 100%, pero a un 95% de que aquellas dos personas fueran familia mía. Segundo la probabilidad de mis bisabuelos. Y efectivamente era así, porque contacté con la revista que había editado esta fotografía. Ellos a su vez me pusieron en contacto con una chica, Arantxa Serrano, que al final son los primos segundos. Tu abuela y mi abuelo eran hijos de este matrimonio. Y bueno, de ahí salió un poquito mi afición a la genealogía. Os comento un poquito en un índice un poco los temas que me gustaría tocar, un poquito por encima. Una pequeña introducción a la euskera, no voy a hablar de euskera, no soy lingüista, no soy filólogo, pero bueno, sí en cuestiones que pueden afectar al tema de la genealogía. Un idioma como lo espera, tan peculiar o al menos tan diferente respecto a las lenguas que nos rodean, tiene su aplicación sobre la genealogía. También un poquito qué entendemos por apellidos vascos. Aquí es donde después en la segunda parte de la conferencia, en la tertulia, cada uno podrá opinar. Y bueno, hay gente que puede opinar una cosa, otros podemos opinar otra cosa. Y aquí soy muy… ya os explicaré para mí qué entiendo por apellido vasco, ¿no? Lo veremos ahora en breve. ¿Qué tipos de apellidos puede haber? También hablaremos de cómo se forman, perdón, los icónimos. Los icónimos, bueno, es lo mismo que el topónimo, pero en relación a una casa, ¿verdad? Y el paso de icónimo a apellido. Visto un poquito esta introducción, intentaremos estudiar o entender un poco por qué se deben las diferentes grafías que se dan en apellidos con un mismo significado. Supongo que habréis visto muchos, Echavarría, Echavarría, BDE, A, Echavarría, T, CH y Riega. Bueno, ¿por qué razones apellidos que en principio tienen un mismo significado? ¿Por qué hay tanta variación en cuanto a su gráfica? Yo entiendo que puede haber diferentes razones, ¿no? Múltiples orígenes, puede haber diferentes gramáticas, ahora lo explicaré. Dificultades en la comunicación o diferentes dialectales. También tocaremos un poquito el tema de los apellidos de los expósitos. Es un tema muy curioso. La verdad que está muy poco estudiado. Está bastante bien estudiado en la zona de Gipúzcoa, en el orfanato, en la casa cuna de Fray Soro, en San Sebastián, en Donovsky. Pero creo que es un tema que estaría muy bien. Así que, porque además hay unas curiosidades aquí dentro de este tipo de apellidos que realmente llaman la atención para poder hacer un buen estudio. Haremos un repaso sobre diferentes personajes históricos y algunos un poco más modernos, con apellidos o icónimos, porque al final va a ser un poquito lo que vamos a tratar. Y bueno, ya finalizaremos con algunos enlaces y demás. Pasamos a la página. Bueno, es una pequeña presentación. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentaros así, en diferencia de la euskera, son cuatro puntos. No vamos a hablar de gramática, no vamos a hablar de nada de esto. Pero sí que la euskera es una lengua no indoeuropea. Y aquí lo pongo como que es una lengua no indoeuropea. Y entre paréntesis indico que el protovasco sería una lengua preindoeuropea. ¿Qué es el protovasco? El protovasco es el idioma. En realidad es una reconstrucción. Es una reconstrucción que le hizo Coldo Michelena y se supone que es el idioma antecedente de la euskera que se pudo hablar entre el siglo V y el siglo I. Bueno, entre el siglo V y el año 0, hasta la llegada de los romanos a la zona de influencia de la euskera. Sería la lengua previa a la euskera en zona donde todavía no habían llegado los romanos y por lo tanto no había ningún tipo de influencia del latín y posteriormente de la lengua romana. También, por otro lado, comentar que es un idioma que en principio no se le conoce o no está clara por ahora ninguna relación con otros idiomas conocidos. Hay muchas teorías. Está la teoría, algunos ya las conoceréis, la vascoíbera, la caucásica, el bereber. También hay estudios que indican un posible sustrato en Europa preindoeuropeo de lenguas conectadas entre sí con la euskera, que después, bueno, cuando vinieron los indoeuropeos lo barrieron, ¿no?, todo esto. Y también, bueno, comentar que el grado de inteligibilidad con los idiomas circundantes de la edad es muy bajo. Es fácil que un castellano parlante con un catalán se puedan entender, con un francés, con un portugués. Si una persona, un vasco, que sea monolingüe, que solamente hable de euskera, lo va a tener muy difícil con un castellano. Y lo más habitual es que un castellano que pretende hablar con un vasco parlante va a ser imposible, porque son lenguas completamente diferentes. Bueno. También comentar que es una lengua aglutinante. Hay un sistema de declinaciones. ¿Por qué comento la lengua aglutinante? Porque esto va a tener un reflejo práctico en los apellidos, ¿no? Cuando hablamos de los apellidos vascos, qué largos son. Su razón está aquí, en el carácter aglutinante del euskera. Para que lo entendáis un poquito por encima, he puesto un ejemplo. Por ejemplo, la palabra apais. Apais significa cura. Si le ponemos una apaisa, lo que estamos diciendo es el cura. Si a este apaisa le añadimos un ren, que sería el caso de la declinación noren, de quien, ya estaríamos hablando del cura. Apaisa ren, del cura. Podemos alargarlo más. Si a este ren le añadimos una a, le añadimos apaisa ren a. Y estaremos diciendo la del cura. Todavía lo podemos hacer más largo. Apaisa ren a y le añadimos un ranch. Entonces, estaremos diciendo hacia la del cura. En conclusión, nos podemos encontrar con esta frase, Félix a paisa de Naranj, que lo que estamos diciendo es hacia la casa del cura Félix. Como veis, en una sola palabra hemos introducido hacia la, la casa se intuye, del cura. Es el carácter aglutinante del cura, ¿de acuerdo? Bueno, son solamente estos puntos los que quería un poquito tenerlos presentes, porque creo que sí que tienen un reflejo práctico en el tema de la generación. Vamos a ir aquí un poco ahora a comentar lo que entendemos o lo que entiendo yo por un apellido vasco. Aquí he puesto, bueno, perdonad porque quería que se hubiera parado ahí la diapositiva. Bueno, he puesto diferentes ejemplos. He puesto palabras con significado vasco, palabras de raíz isquérica, aboiqui, y turriendo leitia, que es un apellido mío. He puesto apellidos como López Ortiz de Zárate, Avillanera, palabras castellanas, etc. ¿Por qué no pongo? ¿Por qué las he puesto? Si nos vamos a la página de Salcha India, Salcha India es la asociación, es la Real Academia de la Lengua Vasca, cuyo cometido es investigar y formular las leyes gramaticales de la lengua vasca, promover su uso y vigiar por los derechos de la lengua, entre otros. Si nos vamos a la página de esta academia, U, Si vamos aquí a la página de Salcha India, podemos hacer una consulta. Vamos aquí al apartado de nomástica, vamos al apartado de apellidos, y podemos hacer una prueba. Podemos, por ejemplo, teclear, ¿qué pasa si tecleamos Fernández? Fernández, que en principio es un apellido castellano, ¿verdad? Me parece, Roberto, disculpa, que no estamos viendo, seguimos viendo la presentación. ¿No hay una página web? No estoy viendo esa página web, porque si tú compartes el PowerPoint, no compartes la página web. Tendrías que compartir la página web. Vale, pues disculpa un momento, porque lo soluciono. Quedas un momento, por favor. Bueno, son gases del directo, ¿no? Bueno, pues ya que estoy aquí, disculpad, ¿eh? Vamos a retomar la presentación en este punto, que entendemos por apellido vasco. Antes se me había saltado la página. Aquí tenéis diferentes ejemplos de apellidos vascos. Al menos yo considero que realmente sí son apellidos vascos. Un apellido vasco puede ser vasco porque es un apellido que no es fuente vasco, tiene un punto de vista lingüístico, es vasco. Y otros apellidos son vascos porque han nacido en un país vasco. ¿Eh? Y Turbio Merlipia, Morití Gorsarri, Aboiti, Otalora, Murua, Gortubai, Echegarría. Son apellidos vascos. Son transcritos en izquierda, son epistemológicamente vascos. Otros apellidos como Orquí de Zárate, Avillaneda, López de Maturana. Avillaneda no es una palabra neusquera, no sé, quizás su raíz, pero en principio parece que no. López de Maturana, Ortí de Zárate, si los agortamos, Ortí y López, consideraríamos que son apellidos castellanos. Pero bueno, son apellidos surgidos en un país vasco, por lo tanto, yo considero que sí son apellidos vascos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quería comentar aquí, quería enseñaros, vamos a ver ahora cómo lo voy a hacer. La página de la Real Academia de la Lengua Vasca, que fue fundada en 1918, y con esta finalidad, investigar y formular las leyes gramaticales de la lengua vasca, promover su uso y velar por los derechos de la lengua entre otros, quería llevaros a la página web. Entonces, Mariano, ¿qué te voy a hacer? ¿Tengo que cerrar esto? Estaba silenciado. Tendrías que cerrar el PowerPoint y abrir la página web y compartir la página web. Es decir, dejar de compartir el PowerPoint y compartir la página web. ¿Lo hago o va a ser muy sólido? ¿Tú crees que está bien? ¿Está bien? Ok. Lo que pasa es que tengo más cosas de estas, entonces... Vale. Comparto el Microsoft. Perfecto. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí. Vale, perfecto. Esta es la página de Juskal Sainvia. Es la Real Academia de la Lengua Vasca y también pone en francés. Disculpad, que en francés no voy a hablar de nada. Bien. Academia de la Lengua Vasca. Entonces, bueno, tenemos un buscador de apellidos. Hay un capítulo de nomástica, nombres, apellidos, toponimia, etc. Tenemos un apartado de búsqueda de apellidos y yo creo que estaba comentando que no nos lo estaba compartiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tecleamos el apellido Fernández? Bueno, pues hay diez resultados. Posiblemente alguna persona se lleve las manos a la cabeza, ¿no? Fernández, un apellido vasco. Bueno, ¿por qué? Porque esos Fernández nacieron en el País Vasco. Son apellidos de origen patronímico con topónimo que nacieron aquí. Con Avelastri, Arroyave, Gabrialdi, Lecea, son localidades del País Vasco. Por lo tanto, son apellidos vascos. Independientemente de que estén en Esquera o no los estén. Lo mismo puede pasar con el contenido de apellido. Hernández. Yo escribo Hernández por un poquito al azar. Hernández. O sea, no da nada. López sí que va a dar. López. Aquí tenemos a esas tres páginas. López de Araya, López de Arroyave, López de Chesarreta. Hay más casos. Y luego podemos ir a buscar los apellidos ya que están escritos en Esquera. Por ejemplo, Alberdi. Podría ser un ejemplo. Alberdi. Y también nos da. En esta página, en este buscador, podemos además tener, nos da aquí enlaces a la referencia de estos apellidos. Además del propio buscador, también tienen un listado. Y lo curioso de este listado es que aquí nos habla de 9.673 resultados. Yo, en mis genealogías, he localizado muchos apellidos que no salen en este listado. Normalmente siempre he procurado explicarles a ellos, comentándoles qué opinaban sobre ese apellido. Y la verdad es que yo creo que la lista de apellidos vascos es bastante más extensa que estos 9.773. Luego veremos el porqué de tanto apellido, no tanta variedad. Bueno, seguimos. Lo que pasa es que ahora tengo que volver a la presentación. Top Shading y Hala. Compartir. Hala. Ah, vale, está ahí. Bueno, seguimos. Ya se ha enseñado un poco cómo controlar el apellido. Hola. Listo. No ha faltado. Disculpad. Y ya compartiros un libro también, además de la página de Gustav Chendía, donde viene todo este listado de apellidos vascos, que ya compartiros también un acceso a una página, que lo voy a escribir porque tenía que tener el acceso a mi PowerPoint y ahora no lo sale. Digo. Sí. Digo Rementería es también un experto en la materia de los apellidos vascos. Él ha editado un libro. Bueno, primero lo editó un libro, una edición de Urebí y Sena, con nuestros apellidos. Lo editó matofísico referente a Vizcaya, pero luego ya para Ipúzcoa y para Lava también posteriormente, lo que ha hecho ha sido una edición en Pérez de Online, ¿no? Y entonces hay un extenso listado de apellidos y él también incluye, bueno, un poco apellidos con simología vasca, en la izquierda, pero también tenemos apellidos que son palabras que en principio tienen no progresión, no exclusivamente vasco. Lo digo porque hay en muchos sitios hay muchas polémicas sobre que es un vasco, el otro no es vasco. Yo considero que un apellido es vasco en el momento que la acción en el País Vasco, ¿no? Bueno, disculpad que me la presentación me la estoy, que de hecho había montado y al final había un pequeño incómodo por fin. Roberto, ¿ahora no te oímos? Bueno, disculpad por todos los inconvenientes. Tipos de apellido. Tendríamos en principio esos apellidos que hemos visto que tienen un componente en castellano, que eran apellidos patronímicos, ¿verdad? Un patronímico es con un topónimo. Por ejemplo, este es el caso de Ortiz de Zarate. Zarate es una localidad que se encuentra en el Valle de Zuya, en Álava, Álava. Tipo de patronímico con topónimo. Lo mismo que puede ser López de Maturana. Lo mismo, Maturana es una localidad que se encuentra en Álava. Pero, sobre todo, los que más me interesan a mí en este momento son los apellidos oicónimicos o que parten de un oicónimo. ¿Qué es un oicónimo? Un oicónimo es un topónimo, pero que se fundamenta en el nombre de una casa. En este caso, el apellido La Rucea, realmente es un apellido, es mi cuarto apellido en concreto, tiene su nacimiento en un caserío, Caserío de la Rucea, en Ajándica. Es una localidad cerquita de Guérnica, en Escuela. O Alberdi. Alberdi también sería otro ejemplo. Es un apellido más muy extendido, que tiene su origen en la Casa Solar de Alberdi, en Beizama, en el Fusco. Serían dos ejemplos, hay muchos, de apellidos oicónimos o de apellidos oicónimos. En principio, una casa sería la propia casa, lo icónimo, el nombre de la casa, que después ya deriva en el apellido. Dentro de ese tipo de apellidos oicónimos, 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 también tenemos los oicónimos compuestos. Por ejemplo, el caso que he puesto de aquí, Iturriendo. Iturriendo ya es de por sí un apellido, quizá junto a la fuente. Pero tenemos Iturriendo en 1555 y, a su vez, tenemos que en 1670 aparecen, o al menos es la primera constancia documental que tenemos, aparecen Iturriendo Goitia e Iturriendo Relitia. El apellido oiconímico simple surge en 1555, o al menos es la primera documentación que existe de él. Después ya en el siglo XVII, unos cien y pico años más tarde, aparecen los apellidos compuestos, Iturriendo Goitia e Iturriendo Relitia. Lo mismo con el apellido Ibarriaga. El apellido Ibarriaga, la primera documentación, la primera noticia que se tiene de él es en 1386. De él también han derivado dos apellidos compuestos. Ibarriaga Cosena, en 1571, e Ibarriaga Gaveña, en 1615. Ya veis que igualmente, 200 años aproximadamente más tarde. Y como último ejemplo, pues el caso del apellido Gurtubay, que surge hacia 1500 y después vemos que hacia 1691, 1690, 1700, finales del siglo XVII, aparece el apellido Gurtubay Ganequa, Gurtubay de Asa. ¿Por qué he seleccionado estos tres casos concretos? Porque, de paso, también vamos a ver una cosita. Iturriendo Goitia, Iturriendo Relitia, Ibarriaga, la veña… Estos apellidos, al final, si os dais cuenta, el sufijo de estos apellidos, Goitia, en el caso de Iturriendo, Iturriendo Goitia. Cosena, en el caso de Ibarriaga, Ibarriaga Gosena. O Gurtubay, Gurtubay Ganequa. Estos sufijos significan de arriba. Estamos añadiendo un elemento al apellido original, Iturriendo, Ibarriaga o Gurtubay, un sufijo que está indicando la situación de esa tasa, ¿no? De arriba. Sería Iturriendo de arriba. Hay variantes dialectales, por eso puede ser Goitia, puede ser Gosena, puede ser Ganequa, pero todas significan lo mismo. De arriba. Y en el otro lado tenemos Beitia, Beña de Ascoa, que sucede lo tanto. Significan de abajo, ¿vale? Bueno, seguimos. Me quiero explicar con esta información un poquito cómo se forma todo este tema de los apellidos, por qué surge eso del Beitia, del Goitia y otros casos. Esto es una maqueta de una localidad y nos sirve muy bien para ir a usar un poquito el surgimiento de los apellidos vascos, ¿verdad? Una de las formas en las que un apellido puede surgir es a través de la sublocalización o de algún elemento que pueda caracterizar a esa casa. Nos encontramos en una localidad y podríamos decir esta casa de aquí, la que he remarcado, Elisalde, Elisa de Iglesia y Alde, Actia. Es decir, las casas reciben su nombre en referencia al entorno o donde estén situadas. En este caso, como es una casa que está cerquita de la iglesia, pues perfectamente podría llamarse esta casa Elisalde. El siguiente ejemplo, muy similar, Elisondo, Elisa Iglesia, igual que en el caso anterior, Yondo, punto A. Esta casa perfectamente podría llamarse Elisondo, ¿por qué? Porque es la casa que está junto a la iglesia. Tenemos aquí otro ejemplo, aquí hay un caserón y podría perfectamente denominarse Jauregui. Jauregui, que significa palacio. Aquí hay otra. A esta le he puesto Orma Echea. No siempre el nombre, el oicónimo, va a surgir por la situación o la localización, también por sus características. Orma Echea viene de Orma, pared, sillar y eche casa. Podría ser la casa hecha de piedra, ¿no? Una casa, posiblemente una casa un poco más fuerte o que destacara respecto a los demás por su construcción, no ya por su localización. Esta otra de aquí, Eche Nagosía, de Eche y Nagosía, que fuera la casa grande o la principal, por sus dimensiones. Bueno, está enfrente de la iglesia, está en la plaza. Y luego hacia arriba en el promontorio tenemos Mendialde. Podría ser la casa Mendialde, de Mendimonte y Alde hacia el monte. Para que veáis un poquito cómo se pueden generar los eicónimos, que a su vez después darán paso a los atendidos. Aquí tenemos otro ejemplo. Arralde es una localidad ficticia, pero para que veáis otro caso diferente, podríamos también utilizar este mismo planteamiento, pero partiendo del nombre y de la localidad. Arralde, estamos en Arralde, Arralde Goicoa, que sería la casa que está arriba, en el cima del monte, sería Arralde de arriba. Esta otra podría ser perfectamente Arralde de Coa, Arralde de abajo. Y la que antes era el jauregui, aquí se podría convertir en viva Arralde. Es decir, vive camino de Arralde, la casa que está yendo hacia Arralde. Es decir, que puede ser tanto por características de la casa como por su localización, y también en relación a la localidad o al barrio o a la entidad en la que estén situadas estas casas. Bueno, ese era un caso ficticio, pero aquí vamos a ver cómo en la realidad se plasma. En concreto he elegido el barrio Vaquisa, que es un barrio de Yurreta, en Vizcaya. Es muy ilustre porque está aquí, está el origen del linazo vaquejano. Que bueno, entre otros personajes de esta familia está José Vaquejano y Carrillo de Córdoba, o Manuel Salazar y Vaquejano. José Vaquejano y Carrillo de Córdoba creo que fue uno de los padres de la independencia del Perú, y Manuel Salazar fue presidente de que se formara el país. Bueno, el origen de esta familia peruana lo tenemos en Juan Bautista Vaquejano, quien desde su vaquisa natal, desde esta localidad de Vizcaya, emigró al Perú hacia 1.700. Es una visa superior del barrio, ya ves que son cuatro casitas, cuatro casas de dios y bueno, un chalet moderno. Esta que está marcada sería, por ejemplo, Vaquisa de Ascoa. Vaquisa de abajo. Estos son ya ejemplos reales, ¿de acuerdo? Esta de aquí sería Vaquisa Goyescoa. Vaquisa de arriba. Y finalizamos con Vaquisa Olave. Olave, clica ferrería. Ferrería, a su vez, de abajo. En este caso, la construcción parte de Ola, que significa ferrería, y B, que sería de abajo. Entonces, estaríamos, Vaquisa Olave, realmente estaríamos diciendo algo así como ferrería de abajo de Vaquisa. La ferrería de abajo de Vaquisa. Este sería ya un ejemplo real sobre lo que hemos visto antes. Y aquí tenemos otro asunto, que también nos ayuda a ilustrar un poco el paso del apellido, de lo icónimo, no lo sencillo, al compuesto. Tenemos el caserío Gurtubay. Hasta que de Gurtubay vas a hacer Gurtubay-Ganecoa. ¿Por qué? Para contraponerlo a este otro de aquí. Gurtubay-Beascoa. Gurtubay-Veniva y Gurtubay-Beascoa. Cuando no había la necesidad de diferenciarnos, porque solamente había un único caserío, era Gurtubay. Pero cuando, por ampliación de la familia, por extensión, se construyó una nueva casa, se divide Gurtubay-Ganecoa y Gurtubay-Beascoa. Gurtubay de arriba y Gurtubay-Beascoa. Ya sería la misma familia y luego, posiblemente, con los años, fluye a ir cambiando o evolucionando. Y, efectivamente, tenemos que la primera referencia documental, o al menos la más conocida, que la pidió Gurtubay, corresponde a 1501. Y ya Gurtubay-Ganecoa, aunque sea el mismo caserío, porque lo tenemos documentado, que es el mismo caserío, Gurtubay-Ganecoa, su referencia documental más antigua, correspondería a 1693. Al igual que la de Gurtubay-Beascoa, Gurtubay-Beascoa, que sería de 1693. Esto es un poquito como se forman los apellidos que parten del nombre de la casa, de lo icónimo. Yo cogeré lo icónimo, cogeré el nombre de la casa y después pueden ir variando dependiendo de su ubicación. No solamente se forman, como hemos comentado hasta ahora, como os he comentado hasta ahora, también se pueden formar, por nombres propios, María Arena, que sería la casa de María, Miquelena, que sería la casa de Miguel, o Apaisarena, que sería la casa del cura. Y también hay otra opción, que puede ser por oficios, profesiones, etc. A Pesechea sería la casa del cura, Abadenea también sería la casa del cura. Aquí lo he puesto entre paréntesis porque A Pesechea es literalmente la casa del cura. Abadenea es la del cura, lo que significa es la casa del cura, y Arochena, pues lo mismo, la casa del carpíntero. Vamos a hacer los coquillos un poquito al azar para que veamos un poco cómo funciona. Y ya vamos un poco a rizar el rizo con el tema de los apellidos compuestos. Orominio, Goitia, Goicoa. Orominio, Goitia, Goicoa es Orominio, Goitia y Goicoa. Es decir, la casa de arriba de Orominio, Goitia. Voy a mover un poquito la pantalla. Es decir, la casa de arriba de Orominio, que a su vez es la casa de arriba de Orominio. Vamos a enredar un poco todo exterior. Aquí se nos plantea posiblemente una primera casa que sería Orominio, sería la casa original. De ella se extinguió una que sería Orominio, Goitia, la casa de arriba de Orominio. Y de esta última, de Orominio, Goitia, a su vez se extinguió una segunda que dio lugar a Orominio, Goitia, Goicoa. Podríamos tener Orominio, Goitia, Orominio, Goitia y dentro de Orominio, Goitia, Orominio, Goitia, Goicoa, Orominio, Goitia, Beicoa. Bueno, más ejemplos. Y de Goyen, Goena, Echevarria. Y de Goyen, Goena, Echevarria. Echevarria significa la casa nueva. Y de Goyena es la casa de arriba de Y de Goyen. ¿Por qué? Porque Y de Goyen es la de Y de Goyen, la casa de Y de Goyen. Y otro ejemplo, Bernagoitia, Goyen en Goa, la casa de arriba de la casa de arriba de Orinio. Simplemente es para que veáis un poco cómo podemos alargar el tema de los arríos compuestos, arríos que parten de un icono, del nombre de una casa. Aquí tenemos otro ejemplo, Orcondonaga, Orrecoechea. Significa la casa delantera de Orcondonaga. Orcondonaga es un barrio de Rigoiti, en Gizaya. Y la primera referencia de este apellido es de 1589. Juan de Orcondonaga, Orrecoechea. La casa delantera de Orcondonaga. ¿Por qué? Respecto a las etimologías, sí que comentaros, tampoco es el tema que más me preocupa, personalmente. Pero bueno, no siempre son claras. Hay veces que es muy fácil deducir o informarse sobre la etimología de un apellido, pero en ocasiones es prácticamente imposible saber el significado real de ese nombre de esa casa. Los ejemplos que he puesto aquí eran sencillos. Uchebarri, Casa Nueve, Casa Nueva, Eleisondo, Junta la Iglesia, etc. Pero hay otros económicos que, la verdad, no son fácilmente descifrables. Así que, bueno, no lo voy a subir, no lo voy a abrir por el problema que nos da un poco la presentación. Pero hay páginas web por ahí que ofrecen etimologías de los apellidos vascos. Que, bueno, a veces o no, lo único que va a hacer es estarse a reír un poco y dejarlo pasar. Pero bueno, María no me conoce y sabe más de una vez batallando en grupos de Facebook para que la gente no se creyera lo primero que lee. Pero, por ejemplo, esta página, pues, etimologías de apellidos como Mújica, que literalmente Melocotón. Es verdad que en la euskera del siglo XX, Mújica significa Melocotón, pero yo dudo mucho que en el siglo XV y en el siglo XIII, nuestros antepasados, decidieran ponerle a su casa el nombre de Melocotón Mújica. ¿Por qué? Porque no creo que ni tuviéramos Melocotón en ese nombre de la educación. ¿Y a Rosa Garay? Pues lo mismo. La etimología de esta página dice que significa el rosal de arriba. Garay sí que es de arriba, pero habría que saber si a rosa realmente significa rosal. Es verdad que en la euskera del siglo XX, siglo XXI, a rosa es rosa, pero lo mismo que con Mújica o con Mújica. Dudo mucho que en el siglo XV nadie se planteara ponerle a una casa el nombre de la rosa de arriba o el rosal de arriba. A rosa posiblemente, o la gente ya realmente experta en la materia, ellos sí tienen dudas para saber lo que realmente puede significar en este caso a rosa. Que en el siglo XX significa rosa, de acuerdo, pero no tiene por qué ser parte de este apellido, no tiene por qué ser la misma. Hemos visto que los económicos, los apellidos o económicos, se fundamentan en la casa. Y solamente quiero darles unas anotaciones para que entendamos el por qué. ¿Por qué la casa es tan importante dentro del País Vasco? La casa era el eje principal de la vida de la sociedad vasca. Todo giraba en torno a la casa. Las personas no vivían en una casa, sino que pertenecían a esa casa. En euskera tenemos expresiones como suetxérafo, que significa tú para la casa. ¿Quién era suetxérafo? Era el heredero o heredera de la casa, aquel que se iba a quedar con la casa. Él era suetxérafo, tú para la casa. No es que tú te vayas a quedar con la casa, es que la casa se va a quedar conmigo. Hemos un ejemplo, una antepasada mía, Catalina de Azul, ahí era Zábal, que realmente ella era la heredera de la casa solar de Azul. Otro ejemplo. Norsara, ¿quién eres? Cuando alguien se le preguntaba quién eres, Norsara, la respuesta habitual podía ser esta. Hernando, el Gurbide Cosemea. ¿Qué significa Hernando, el Gurbide Cosemea? Fernando, hijo de la casa de Gurbide. Volvemos a insistir en la importancia de la casa. Él se consideraba como el hijo de esa casa. Y lo mismo cuando la gente se casaba, o igual actualmente a mí se utiliza esta expresión, la expresión de con quién te casas, que es la habitual en castellano, en euskera, es no las conduzara, que literalmente se traduciría por a dónde te has casado. Y aquí pongo el ejemplo. Azul hará escondonáis. Me he casado a Azula. Es decir, estoy indicando que me he casado a la casa de Azul. En 1572, Hernando de Gurbide se casó con Catalina de Azula, heredera de la casa solar de Azula, en el GEPA. Y a partir de entonces, él fue Hernando de Azula y Gurbide, es decir, el apellido de su mujer, el oicónomo, la casa de la crema ser señor, pasa a primera línea desplazando al nombre de su casa natal. Y Catalina de Azula e Irizabal, dueños de la casa solar de Azula, en el Gurbide. Bueno, simplemente comentar que una vez fijados los apellidos, se mantendrá la costumbre de designar a una persona por la casa y no por el apellido legal, incluso en pleno siglo XX e incluso actualmente hoy día. Muchas veces, en ámbitos rurales, todavía la gente, cuando comenta quién es, dónde es, más que recibirse su apellido, que le pueda venir el DNI, lo que indican es la casa en la que viven o la que... Habría, obviamente, de ámbitos más rurales, ¿no? Un último punto para darnos, para reflejar también la importancia de la casa en la familia, es que los ECHECOAC eran los de la casa. Es decir, la familia que vivía en la casa, incluidos los servientes, era la familia más el núcleo de la familia. En ella podían estar los abuelos, los padres, los hijos, los sirvientes. Podría estar incluso hasta un hijo que se hubiera ido, hubiera emigrado a América, pero que, sin embargo, no hubiera fundado una nueva familia allí, él sería, entraría dentro de esta, dentro de este grupo. Sin embargo, una hija que se hubiera desplazado a otra casa y se hubiera casado con la familia de casa, perdería el carácter del ECHECOAC. Los ECHECOAC son los que viven en la casa e incluso aquellos que, aunque no viven en la casa, no han fundado una nueva familia, ¿no? Bueno, esto sería un poquito el porqué de la importancia de la casa en la sociedad vasca y, por lo tanto, el porqué de la importancia de los eikonomos en la formación de los apellidos vascos. Al menos que el tipo de apellido la vamos a estudiando. Vamos a ver. Otro elemento que también me gustaría comentaros es a qué se deben las diferentes grafías. ¿Verdad? Tengo que mover un poquito la pantalla. ¿A qué se deben las diferentes grafías de apellidos con un mismo significado? Podemos entender que puede haber diferentes orígenes, múltiples orígenes, diferentes gramáticas, dificultades en la comunicación y diferencias dialectales. Vamos a ir mirando ahora un poquito punto por punto. Múltiples orígenes. El apellido Zabala. Zabala. Es un apellido muy común. Pero vemos que no tiene un único origen. Surge 1590, Namor y Vieta. Al menos son sus primeras referencias documentales. Toda esta información la han sacado de la obra de Estad de Curia de Virgenac de Íñigo Remendoría. En Cestoa, Lipuzcoa, 1479. Casteaso, Lipuzcoa, 1579. Vergara, 1472. Navarni, 1574. Y Gorre, 1609. Vemos que un mismo apellido tiene diferentes orígenes. Aunque estemos hablando de ecónomos, no todo un ecónomo tiene el origen en una casa concreta. Puede haber centros con una gran diversidad o reparto geográfico. Lo mismo con el apellido Echevarría. Bueno, Echevarría, Echevarría, lo tenemos en Belango, lo tenemos en Iñati, lo tenemos en Merún, en Barrica, en Escoriacha, en Yernica. Hay mucho más. Esto es una simple selección. Con fechas ya, 1627, 1540, 1729, 1644, 1557 o 1632. Bueno, esto yo creo que es una opinión personal. Creo que fundamentalmente se da en este tipo de apellidos. ¿Verdad? En apellidos cuya base es un iconomo, es el nombre de una casa. Chabala, Chabale, Echabarría, 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 Aureguibere, Aureguibeera, Ormaetxe, Ormaetxeá. Son apellidos que una de las posibles razones que tenga una gracia diferente es que su origen sea diferente, aunque el significado etimológico sea diferente. quizás en menor medida ya digo que es una opinión personal en patronímicos con un topónimo o con un eltonio también se puede ver a diferencias dialectales aquí os muestro un mapa es el mapa de las siete provincias vascas y la delimitación actual de la esguera actual como estamos hablando de en la primera mitad del siglo XIX Lucía en Bonaparte sobre una de Napoleón un filólogo francés estudioso de la esguera que estableció su división dialectal esta división dialectal ha permanecido que es gente prácticamente durante todo el siglo XX que actualmente se ha actualizado y demás, aunque su vaso sigue siendo esta medida ahora nos cuenta que en un territorio tan pequeño como puede ser el País Vasco, Estadio Ría tenemos estos estudios de Vizcaya se ve el cursor Tizcaya que entendíamos Cipuzcoa la zona de Navarra secundal y toda la zona del País Vasco francés el Paralde vemos que en Álava los que era prácticamente desaparecido es algo no un país secundal Navarra se divide en tres zonas se divide en la zona norte que es vascófona parlante la zona centro la zona sur la ribera y demás que son castigo parlante y luego tenemos la Purvi tenemos la en Indal de Ultrapuertos de Nazarroa y tenemos Suberoa es una zona greste es una zona montañosa y hay importantes diferencias dialectales que cuanto mayor distancia geográfica más aumentan obviamente los dialectos más diferentes entre sí serían el apellido subletino Suberoa con el disfetaral el dialecto de disfetaral bueno simplemente os voy a poner una curiosidad hay un trabajo por ahí que se han haciendo de recopilación de la memoria del País Vasco y bueno quiero si quiero que oigáis cómo suena cuando una persona habla en isquera porque después tendrá un poco de reacción a lo que vamos después cómo pudo sonar a la isquera lo que fue el señor y dice allá aquí vemos aún a lo que pasa ya no lo veis ¿no? vale no lo enojado estoy confundiendo pues lo confundí vamos a ver lo vamos a pasar por alto de acuerdo Mariano vale si meto hay que volver a entrar o volver a salir simplemente eran un par de ejemplos de cómo habla la isquera en la zona de Vizcaya actualmente una isquera que podría ser similar más o menos las zonas rurales hace 100 años y luego había venía otro ejemplo el siguiente de cómo se habla en lo que es la actual provincia de su verbo vamos a pasar porque si no sería un poquito complicado ir al igual del año bueno otra de las razones de por qué estas diferentes grafías yo creo que se puede deber al uso de diferentes gramáticas pero es que no tiene una gramática propia a pesar de que puede haber algunos tipos de proyectos o de ideas previas pero tal cual yo creo que hasta el siglo XX no existe una gramática propia los escribanos responsables de los oficios de las partidas sacramentales eran principalmente castelloparlantes o francófonos posiblemente también habría hablan vasoparlantes por favor de aquí pero yo creo que ellos lo que hacían era aplicar la gramática del castellano o del francés en su momento en sus libros y ahí tenemos ejemplos como los que veis aquí abajo Echevarrí apellido vasco en la zona España o Echevarrí que sería el mismo apellido pero utilizando las reglas gramaticales del francés lo primero pasaría con Arístegui o el último caso Arístegui con Igueriga que también sería de la zona del francés con francés dificultades en la comunicación me hubiera gustado que lleguéis como como habla un vasco para que os deis cuenta de lo prácticamente imposible que es a no ser si es vasco parlante lo tan difícil que es poder entenderlo y más si estamos hablando de personas que no están alfabetizadas a muchos que han escribido a los castellanos parlantes o francófonos se sitúa una amplia mayoría del campesinado vasco sin alfabetizar y exclusivamente Euskaldun es decir vasco parlante la dificultad de comunicación facilita también el surgimiento de esos diferentes apellidos con lo mismo significado al menos es como lo como lo bien bueno listo un poquito de este tema vamos a entrar ya un poco con el tema de los apellidos de los espósitos es un capítulo importante porque yo creo que aquí hay mucho que investigar hay mucho que estudiar he comentado al principio que en el grupo ya hay un trabajo ya está mirando y bueno esperemos que también haya gente que se ponga manos a la obra de otras provincias o otras comunidades bueno tenemos a periodos de expósitos nombres de la ciudad donde fueron abandonados los puestos esto es común a cualquier otro idioma o a cualquier otro país Bilbao San Sebastián Tolosa pero lo mismo fuera del País Vasco o fuera de España también tenemos el caso de los nombres de la parroquia la persona puede recibir el nombre de la parroquia donde ha sido expuesto donde ha sido abandonado en este caso con un reto es un antepasado mío Juan Manuel Uribarri que recibe el nombre por la patrona de Durango Santa María de Uribarri pero lo más curioso de este caso de Juan Manuel es que en su acta en el registro de su bautismo aparece como Uribarri su hija en su bautismo también aparece como Uribarri cuando se casa también pero cuando se registran los sacramentos de bautismo de los chicos de Ramona de Bonifacio y José Macías a Ramona le ponen el apellido de Nuestra Señora de Uribarri es decir que si teníamos alguna duda de dónde procede desde Uribarri está claro que con Nuestra Señora de Uribarri queda claro que procede realmente de la Advocación Mariana de la parroquia de Durango de Santa María de Uribarri es muy curioso yo cuando lo vi allí Nuestra Señora de Uribarri de apellido pues bueno son anécdotas que va a estar guardando y tenemos finalmente el caso de los apellidos inventados el caso más estudiado es el de la Casa Cuna de Faisoro en Sosburgo y Guipúzcoa y este orfanato fue fundado en 1902 por la Diputación Federal de Guipúzcoa tiene un reglamento general y en el artículo 41 de este reglamento dice a cada expósito que le pondrán además dos apellidos con terminaciones usuales en la región y que no revelen o indiquen la circunstancia de no tener padres conmigo es decir que en vez de ponerles el apellido expósito o el apellido de la ciudad o lo que fuera se optó por crear unos apellidos que su sonoridad fuera vasca y nadie pudiera pensar que esos apellidos estaban hablando de un expósito ¿no? solamente pongo tres ejemplos pero aquí tenemos Adichiturri Puente del Roble de Gugogor Invierno Duro o Jaureguialde Cerca del Palabra son apellidos inventados inventados el proceso para expósito en concreto el último caso el de Jaureguialde aquella como medio año así contacté con un chico a través de grupos de Facebook de Zumbados y me comentaba que bueno él era me parece no sé si era de Huelva de Tavis me comentaba que su abuelo su bisabuelo trabaja y el de Palacio Alde perfectamente un económico vasco pero bueno la verdad que nos pusimos a mirar y no dimos con ningún registro donde apareciera hasta que finalmente llegamos a la conclusión que tiene un apellido inventado realmente pasa como tal pasa por un apellido real y nadie puede pensar que la persona que porte ese apellido es un huérfano que ha estado en una casa casa junta es muy interesante el apellido el tema de los apellidos de los expósitos sobre todo eso de los apellidos inventados y bueno hay por ahí un trabajo y a ver si hay alguno más para hacerlo estudiando un poquito más es este de aquí Eva María García Madruñá mujeres de barro infantil de cristal que habla de la casa central de expósito de Ipúzcua pasamos página y a los debería hacer eso es una pequeña selección de personajes históricos con apellidos el ponente la historia que todos conocemos pues bueno tienen este tipo de apellidos empezamos un poquito por samar el tíncipe de Ochoa en su apellido de Ochoa se formó cuando Juan de Ochoa de la casa Ochoa de Vergara se casó a la casa de Berrio cita en el barrio homónimo del orden de Iscoa también tenemos a tomar de Tumalacarri actualmente en Inchazo de Ipúzcua encontramos tres caserías con el nombre de Tumalacarri Tumalacarri o ena de arriba sería otra variante diferente a las que hemos visto antes de Teizia de Goa etcétera y Zumalacarri y Orwell parece ser que el militar malagari provenía de esta última de Tumalacarri y a la franquia francisco de Goya internacionalmente conocido si bien parece que no se ha localizado el origen concreto de este Goya es posible que se encuentre en una casa con el mismo nombre su antepasado conocido más antiguo es Esteban de Goya del caserío Bansolachiqui en Serain Serain es una localidad de tipo Goya es sinónimo entre los apellidos de Goitia Goyena la Inécoa es decir Goya podría ser perfectamente el sufijo de un oicónomo en este caso también si no va a ser el único caso funciona como el solo funciona como dependiendo un poquito del área de la historia de la historia otro personaje durangués obviamente tenía que incluirlo en la presentación con un Mauricio Zavala fundador de Montevideo Uruguay Martín Durango que algún día tenía oportunidad de visitar Durango pues visitar lo que se trata y hay una placa y demás y su apellida hace referencia a las muchas casas que se distribuyen a lo largo de todas las flogas como curiosidad y no quiero decir que tenga ninguna nación pero hasta hace poco más de 30 años en Pleno Durango había un caserillo que se llamaba Zavale Zavale también reconocido modisto su origen estaría en el caserío Valenciaga en la actualidad nación de Etaria Etaria Azcoitia está en relación de Cerca que es Costa del Interior pero están a unos 15 20 los hermanos Zubiaurre Valentín y Ramón pintores muy conocidos originarios de Galá y Zubiaurre es un apellido oiconímico cuyo significado es el de delante del puente nos está indicando por lo tanto cuál se podría ser el emplazamiento de la casa y también con los hermanos de Ubeid Barriaga son pelotaris que están oriéndolos de Ermua ellos de Ermua y presumiendo de la familia de la zona de Mayavia porque según cuenta Juan de Iturriza el trabajador del siglo XIX con la forma de un caserío que estaba en Gerema es un barrio de la barriada he estado intentando localizar el caserío y la verdad que es imposible por lo menos con el nombre de Ibarriaga no aparece un mono por esta forma pero una pasión de Iñamendi y con los historiadores Juan de Iturriza comentan que este caserío era de Mayavia y tenemos personajes más modernos que también tienen apellidos de origen vasco de su apellido tiene un origen de un alguno ecónomo vasco como el casador de Máxima Corrigueta en el Duay de Puscoa simplemente como curiosidad habla Iñaki Perurena García Arena lo he puesto para los oicólogos que hemos hablado antes que se forman a partir de un nombre Perurena la casa de Pedro o García Arena la casa de García y bueno como también sé que hay mucho mucho espectador argentino y más Sergio oicóchea totaliza la destrucción argentina el diseño por venta oicóchea la casa de barriga aquí ya no estaba incluido en el índice pero sí que me gustaría mencionar e invitaros a que es una página a la que la veremos eso es así el abrigo Uresquizala muy curioso que nació como nos contó el difunto y añorado John Coldo Fernández García y Turrospe nuestra página de Santurchi soy un sear tenemos una con lo fallecido hace ya un par de años John Coldo nos cuenta bueno sobre todo gracias al trabajo de investigación el paso del apellido Ruiz de Salas a Uresquizala así que vamos a entrar en este un gasto por lo muy interesante que no es lo que ha dado por eso aquí vamos pues gracias gracias favour sin No te escuchamos, Roberto. ¿Cómo? Ah, que me parece que estabas hablando y no te escuchaba. No, estoy, lo que quiero es abrir la página de John Goldo y la he abierto y ahora quiero, quiero a ver si me da la opción de compartir, ¿no? Voy a salir de aquí para compartir y ahora sí, ah, perfecto. Esta es la página de Santor Chistorian Sear y aquí tenemos el caso del apellido Urresti Sala. Realmente os invito a que leáis este artículo porque es increíble el paso de un apellido a otro. Urresti Sala, realmente su origen está en el apellido Ruiz de Salas. No tiene nada que ver, absolutamente nada, con Urresti Sala. Pero bueno, es un estudio muy curioso, muy interesante, que lo hicieron entre John Goldo, con Ixia Armurua, aquí aparecen, Ixia Armurua, con Javier Meléndez y también María Jesús Río. Esto, bueno, va en los enlaces finales, va en todas estas páginas. Sí, sí que recomiendo que se haya hecho un vistazo. Bueno. Vale, pues, finalizado esto, yo aquí tengo la página de enlaces. Sí que me gustaría haberlas visitado un poquito una por una, pero va a ser un poco difícil. Y bueno, simplemente hay enlaces al archivo histórico de Vizcaya, al de San Sebastián, al de Vitoria. También tenemos, hay una página que he puesto de Vizcaya, la Utipedia, la normástica de Euskal Zain Díaz, los trabajos de Francisco Javier Larrañaga sobre los caseríos de Vergara, la página web de Antonio Castejón, antes de los antepasados, Diego Rementería, Casas y Familias en Basconia. Bueno, hay una serie de libros. Posiblemente le pasaría a Mariano un PDF para que aquellas personas que estén interesadas puedan consultarlo. Bueno, mi idea era ir abriendo enlace por enlace, pero no sabía que se cerraba, que no se podía hacer de esta manera. Bueno, entonces vamos a finalizar la presentación. Bueno, vamos a finalizar la charla. Lo vuelvo a tomar. Ya acabamos. Y ya está. Es que recasco y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Muy interesante tu presentación, muy completa. Bueno, vale. No ha salido como un frío ajustado, pero... No, pero muy interesante ver cómo es el caserío realmente el que nombra a la familia. Me vais a disculpar un momento, por favor, porque tengo a mi perra aquí que me está chupando el pie. Tengo que sacarme la situación. Un momento, un minuto. Venga, tú fuera, guapas. Venga, claro. Perdón, Alberto. Problema de tener perros. Bueno, ya estoy aquí de vuelta. Es que le gusta, le gusta. Se me pone aquí abajo y puede estar una hora dándole a... Tendrías que haberla sacado en imagen, porque es una perra bien bonita. Aquí tenemos una lluvia y barriaca en el grupo. Bueno, pues, me ha gustado mucho, Roberto. Muchísimas gracias. Además, es algo como... Yo siento muy cercano todo esto de los apellidos vascos. No solo porque ya tenga muchos apellidos vascos, sino que además en tu presentación, pues, ya has mencionado muchos... muchos apellidos que ya tengo, ¿no? O tal, Lora, has mencionado a Juan de Ochoa, que se casó con la señora a la casa del barrio, que son antepasados mías directos. Bueno, los Malacarri están emparentados. Bueno, hay muchas cosas así que me hacen sentirlo muy cercano. Y luego te agradezco también el comentario al amigo John Coldo Fernández Patrí de Turrospe, que lamentablemente murió no hace mucho, muy joven. Y ese trabajo sobre Urresti Sala era... Es un apellido realmente muy curioso, ¿no? Como también de Ruiz de Salas a un apellido vasco realmente inventado. Yo lo que podemos... Mariano, lo que podemos hacer es... La página de esos enlaces la pasaré por... La pasaré en PDF para que aquellas personas quieran consultar todo este sistema lo pueda hacer. La idea era en la presentación haber ido haciendo una por una, pero es que es un poco lío esto de salir de una, de entrar en la otra, porque hay cosas muy importantes. Entonces, aparte que también, bueno, ahí va un poco todas las referencias que he tomado como base para un poquito de esto, ¿no? La reventería... Bueno... Trabajos de Vergara los tengo aquí, si no los puedo enseñar. Ese es el trabajo de... No sé si lo veis viendo, yo lo veo al revés, ¿o lo veis al revés? Ah, las fombraciones, sí. La fombración de Vizcaya, es una biblia. Aquí vienen las fombraciones del siglo XVIII de Vizcaya, todas las caras de todos los nombres. Y luego aquí está el trabajo de La Rañaga, Francisco Javier, que es concreto sobre Vergara, pero a mí me afecta mucho porque mucha de mi familia procede de la zona de Vergara. Son tres tomos y bueno, está bien. Es muy bueno el trabajo de Pachi. Íñigo Rementería al principio hizo edición física de su trabajo a pedidos vizcainos y luego ya lo presentó en online. Cuando pasó aquí en Cusco y Álava ya lo citó online. Y bueno, hay muchos más libros por ahí. Hay mucho... Bueno, pues entonces damos paso, si te parece, al debate. Carlos, no sé si está por ahí. Creo que quería preguntar algo o comentaba algo sobre el apellido de su bisabuela. Y después viene Julián también, que tenía varias preguntas para hacer. Le activo el micrófono a Carlos. No sé si quieres preguntar algo. Ah, sí, ¿qué tal? Yo soy de México, pero mi bisabuela tenía apellidos vascos. El primero era Urtusaustegui, me parece. Y el segundo, Aristegui. Urtusaustegui. 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 Y Aguistegui. Se podría mirar aquí, lo podríamos mirar. Y gorramente le diría a usted que comenta su primera referencia más antigua. Me parece varias familias vascas, sobre todo al estado de Sinaloa, en México. Durante el siglo XVIII. Y hubo muchos matrimonios entre vascos, entre estos vascos que llegaron a México. Y mi bisabuela, pues, es de esa línea. Y tiene ambos apellidos vascos igual para atrás. Estoy buscando, a ver si localiza el libro de Íñigo de Mentería. ¿Puede, ahí, Xena? Mariano, ¿a mí se me está viendo a mí o se está viendo a lo que estoy buscando? No, no, se te está viendo a ti. Vale, perfecto. ¿Cómo era el apellido, Carlos? Urtusaustegui. 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 Hay un baile de otras increíbles, apellidos que escriben aquí de una forma. Es realmente diferente. Y son otros apellidos, ¿no? Aquí tienes Ortizaus, Peggy, Quinturzola, Vizcaya. Esto es en 1.464, la respuesta más antigua. Y, bueno, ahora es una localidad de las encartaciones. Es en la zona oriental de la zona, perdón, en la zona occidental de Vizcaya. Podría ser esto, bueno, pues, como todos sabemos, la única opción de irlo, irlo sabiendo es a través de la investigación genealógica y ir para atrás. Pero yo le veo que tiene bastante, bastante parecido, ¿no? Parezco un poquito aquí la pitonisa, hola, pero... Pero sí, Urtusaustegui. ¿Cuál era el otro apellido? El otro apellido es Aristegui, me parece que lo mencionaste en la presentación. Sí, Aristegui es más común y más conocido. Así que, por ejemplo, Urtusaustegui, posiblemente sí que sea, o por ejemplo, un apellido económico que tenga un único origen. Lo planteo como posibilidad, ¿eh? Porque mucho menos digo yo que tenga que ser así. Sí, de hecho yo he hecho una investigación genealógica y sobre el apellido Urtusaustegui, retomándolo un poco, encontré el ancestro más antiguo que encontré, se llamaba Luis Urtusaustegui la Puente, que nació en el Valle de Gordejuela, en Vizcaya. Es que coincide con la información que te acabo de dar, ¿no? De Gordejuela también, sí. Sí, es correcto. Aristegui, 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 ¿verdad? Aristegui, sí. Mira, aquí en el libro de este, de argumentería, aparecen dos referencias. Una, las dos en Ipúzcoa, una en Hernani y otra en Iñati. La de Hernani es de 1585 y la de Oñati es de 1489. Es lo que he comentado, le subiremos un PDF o lo entregaría a Mariano en un PDF y lo podrías, entre otras, con acceso a este a la hora de rementería que está en PDF y descargable, lo podrá. Ah, perfecto. Sí, sí, ya lo subiremos. Muchísimas gracias. No, contaría más. Yo lo que pasa es que solo tengo la… cuando empecé el trabajo, sí que me compré el que hizo sobre los apellidos cristainos, es este, es Íñigo, Íñigo Reventería. Hay otro apellido también que no sé cuál es su origen, es igual por Aristegui. El ancestro vasco que llegó a México se llamaba Manuel Antonio Aristegui Sagasti Berría. Sagasti Berría. Aquí en la charla hay gente que sabe de esto más que yo, pero están callados. Sagasti Berría, Sagasti Berría, Sagasti Berría, Sagasti Berría, pero todos van un poco por la zona de Gipúzcoa, Sagasti Berría, Berástegui, Sagasti Berría, Gaincha, Sagasti Berría, Legatzi, Ormaitegui y Tumárraga. En torno a 1.400, 1.500, tienes diferentes, Sagasti Berría y Sagasti Berría. Pero un poco por la zona de Gipúzcoa. De Gipúzco. Este, el enlace, el libro es… lo que pasa es que ya aquí no puedo escribir, para que se vea, ¿verdad, Mariano, el enlace, no? Puedes escribirlo en el chat, el enlace lo puedes poner. Ah, vale, pues lo escribo en el chat, y en el chat puedo escribir también el enlace, ¿no? Sí, claro. Ok. Pues, Carlos, te lo voy a escribir, para que te lo descargues y lo puedas ver tú mismo. Muchísimas gracias. Tenemos luego a Julián, pero me parece que decía que no tenía micrófono o algo. Le he puesto en el chat el número de teléfono al que puede llamar para conectarse y poder entrar por teléfono, el sonido por teléfono. La siguiente persona es… ¿Quién nos ha dicho? Sí, hola, hola. Hola, qué pena. Ya. No, gracias, gracias. Bueno, una pregunta es, cuando decía de los expósitos, vi que mencionabas nombres de ciudades, es decir, si alguien tiene el nombre de una ciudad, digamos, por ejemplo, yo conozco muchos, Letona, aquí en Centroamérica, un conquistador era de Letona, Juan de Letona, me parece que era, y Letona es un pueblecito arriba en el País Vasco, creo que bastante abandonado hoy en día, no sé, por las fotos que he encontrado en Google Maps. Ese apellido, ¿podría indicarnos que originalmente quien lo llevaba venía de esa región de Letona o sería más bien un apellido para un expósito? Porque veo que no es un apellido que tenga que ver como con una casa, que es lo que explicabas y eso es lo que quisiera saber. Es mi primera duda. Y luego tengo dos dudas con dos apellidos. Sobre Letona, yo personalmente, yo más que con el nombre de un expósito, porque sí que se les ponía el nombre de ciudades, pero bueno, obviamente ciudades o localidades que tuvieran alguna casa de acogida o un orfanato o algo así, ¿no? Bilbao, San Sebastián, o ciudades un poco importantes, Tolosa, etc. Letona, estoy mirando aquí a ver si la localizó, pero aquí no sé dónde está Letona. No, yo creo que... Me parece que está por Alaba. Letona, Alaba, vamos a ver. Yo creo que más... Se han apellido tu oponión. Sí, me ha letrado en Alaba, es un consejo municipal de Tigoitia. Yo creo que realmente el apellido, pues, tu origen podría tenerlo ahí, Letona. Podría tenerlo. El apellido, otra cosa es cómo ha llegado a tu familia ese apellido, ya no lo sé, pero... Sí, bueno, sí, quería saber si era en realidad un toponímico y no tendría que ver con una casa, ¿no? Sino que más bien sería con el pueblo en sí. Sí, con el pueblo en sí, posiblemente sí. En Alaba, bueno, yo la verdad es que la zona de Alaba no la conozco muy bien, ¿eh? Conozco Alaba, pero no el tema de los apellidos, patronímicos, con topónimo. El tema de los icónimos de las casas es más propio de aquí, de Vizcaya y Budco, y también un poco de la zona de Cayuraco francés. Que no significa que yo no las pueda ver, que también las habrá, pero está mucho más generalizado por aquí. Es mi opinión. Ah, ya. Es lo que he visto yo, ¿no? Vale, gracias, gracias. Es un consejo de triboidia, está así, está en Alaba. Ok. Sí, sí, aquí hubo un tiempo de la colonia, era un apellido muy importante en Guatemala, en toda la capitanía aquí de toda esta zona. El otro apellido que tenía duda es que me he encontrado con Garay, o sea, que no es ni Goicochea ni Garay, sino que Garay Coechea. Ese me ha parecido interesante, lo he encontrado en varios documentos antiguos. Aquí hay una región de Honduras donde había a parecer mucho, mucho vasco, incluso quisieron ser en cierto tiempo bastante independientes. Creo que hubiera sido la primera república vasca, quizás, en América. Y el otro apellido es Mendigacha, que también me parece que también tengo un poco de interés ahí, de saber, ahí sí, saber qué quiere decir Mendigacha. Y el otro es saber esa unión de Garay con Goicochea, no sé. Es que Garay, Goicochea, y si alguien puede corregirme que lo haga, pero yo creo que vendría un poco, como los apellidos que he comentado antes, no, o dominio Goicochea, porque Garay y Goicochea son sinónimos, los dos indican de arriba. Entonces, podríamos traducirlo al final como la casa de arriba, quizás por origen, solamente es un planteamiento, una hipótesis, Garay podría surgir a través de Goicochea. Se le añade el Garay por delante y tenemos Garay y Goicochea. La casa de arriba, de arriba. Porque a ver, yo creo que podría ir por ahí. Es un apellido compuesto, un doble compuesto, ¿no? Garay y Goicochea. Garay y Goico son sinónimos. Entiendo. ¿Cuál era el otro apellido? Porque la verdad era curioso. Mendigacha. Mendigacha. A ver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que aquí en El Salvador le han quitado la TX y lo transformaron en CHA, en CH, en Mendigacha. Pero sí sé que originalmente era con TX. Bueno, el tema de la CH, la TX, la gramática vasca, en la actual, hasta el siglo XX no entra en vigor. Entonces, si hay apellidos que se utilizan con TH, TX, bueno, cada apellido tiene su, la linaje, cada familia tiene su apellido, lo he estudiado de una manera, ¿no? Yo creo que todas son respetables y bueno. Mendigibel, Mendigain, Mendigucha, que está en el chavaleta diputua. La verdad que hay apellidos en América, yo sé que hay muchos apellidos vascos que actualmente en el País Vasco ya no existen. O apellidos que proceden de aquí del País Vasco, que han ido allí y se han transformado de tal manera que son absolutamente reconocibles. Mendy, aquí hay un Mendigichaga, 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 Mendigichaga. Bueno, tienen un cierto aire. Tienen un cierto aire. He subido el enlace de este libro de Rementería, que yo recomiendo que la gente que se interesa un poquito que le eche un vistazo porque tiene mucha información. Por lo menos te da una pista de por dónde puedes seguir investigando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hombre. La siguiente pregunta era Rocío. ¿Cómo se transmiten hoy los apellidos vascos de padres a hijos? ¿Tienen un orden? ¿Se usa uno? ¿Se usan los dos, paterno y materno? ¿O cómo se hace esa transmisión? Hoy, actualmente, como en el resto de España, el apellido, bueno, hasta hace poco, primero el apellido del padre y segundo el apellido de la madre. Actualmente hay una legislación en la que los padres pueden elegir el orden del apellido. Primero el de la madre y el del padre. O viceversa. Pero eso es de ahí indistintamente el país vasco que en España es exactamente igual. Aquí ya no hay ninguna. Y en Francia, el país vasco francés, pues, iría a la expresión francesa. Y me parece que ahí, finalmente, tiene un apellido. Y, bueno, pero no hay una diferencia, no hay una legislación concreta, una transmisión peculiar del periodo vasco. Pues, sí que es verdad que yo creo que actualmente en zonas rurales todavía pervive lo que he comentado un poquito antes, ¿no? Porque uno, más que referirse, yo soy Roberto Asategui, yo soy del caserío tal, soy de la casa tal, ¿no? Tenemos que pensar que al principio las casas, las personas coinciden, cuando los apellidos se ejercitan un poco, al principio esas personas llevan el apellido de la casa, coincide casa con apellido. Posteriormente, matrimonios, ventas, etcétera, pues, ya la gente, las personas no tenían el apellido, el nombre de la casa. Yo tengo aquí el libro también de este de Cereseta, Linajes y Casas Solariagas, y él, en el trabajo que hizo, indicaba quiénes eran los propietarios de la casa. Y algún caso, y estamos hablando ya de hacia 1.900, eso de cuando es, 1.935, hacía casi 100 años, pero todavía no, había casos de gente que todavía conservaba el apellido de la casa, es decir, coincidía apellido con el económico. Y ya habló de tiempos ya muy recientes, ¿no? Porque esto hace doscientos años sí que igual era más habitual. En la actualidad, pues, bueno, el propicio de los paseríos, poco a poco se ocurren, pueda, concentrándose en pocas manos, y cambiarlo, anteriores y demás. Pero el tema de los apellidos, bueno, actualmente las legislaciones, las que se tratan en la casa, ahora, continuamente, yo creo que en las zonas rurales y que se mantiene, está, 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 está. Bueno, creo que la siguiente persona que tiene una pregunta es Liliana. Hola, hola, buenas noches, sí, gracias. Es que quería preguntar si el apellido Vázquez también tiene origen vasco o es un origen totalmente diferente. ¿Cuál? Vázquez. Yo, en ese caso, es el tipo de apellido que es patronímico más un topónimo, ¿no? Entonces, depende de dónde sea este vázquez, pues, si tenía un origen vasco. Aunque no sea, no sea en euskera, no sea en euskera, no sea en euskera, no sea en euskera, en euskera, en euskera, en euskera, en euskera, en euskera, pero sí sería vasco en cuanto a su origen. En el caso de Álava, allí se han conservado, es un caso muy excepcional, porque se han conservado muy bien los apellidos patronímicos más topónimo. López de Maturana, Ortiz de Zarate. Es un caso excepcional el de Álava. Se mantienen los apellidos tal y como eran antiguamente, porque la tendencia ha sido que este segundo elemento del apellido topónimo se haya perdido. López, Hernández… Ya no sabemos de dónde procede uno u otro. Pero Álava se ha conservado. Y, bueno, en este caso, lo interesante sería saber de dónde procede. ¿Puede ser del País Vasco? No sé, habría que… Pero que no por el hecho de ser Vázquez es o no es Vascos. Obviamente no tiene un significado en el izquierda, pero sí que puede haber una adicción entre el País Vasco, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si a Magoia de Sorana antes hacía algún comentario sobre lengua navarrón. Quería comentarle algo a Roberto. Hola, buenas noches. No, simplemente yo he puesto el mensaje de lengua euskera, lengua navarrón. Cuando se ha hecho un comentario sobre euskera, se habla en la parte de Vizcaya, tal, Álava no se habla tanto y demás y demás. Bueno, pues eso es… Yo lo que simplemente he comentado es que en origen, en principio, en la noche de los tiempos, euskera era la lengua del reino de Navarra, digamos, ¿no? Y el reino de Navarra abarcaba lo que hoy conocemos como Navarra, Guipúzco, Álava y más allá, ¿no? Entonces, después, con el paso del tiempo, las guerras, invasiones, anexiones y demás repúblicas, bueno, pues se va perdiendo sin más, ¿no? Simplemente he puesto el comentario de que euskera es lo que fue el idioma generalizado de todo lo que antiguamente se conocía como reino de Navarra, ¿no? Pero bueno, pues como el… Va, pargato, pargato. Va, puta, puta. No, que incluso iba más allá, ¿no? Iba más allá, no solamente Navarra, sino que llegaba, no sé si entraba a Burgos Capital, pero llegaba a Burgos, llegaba a Huesca, el Valle de Arana… A Soria, norte de Soria, eso es, sí. Pero bueno, sin más. Lo que ha hecho es un poquito la situación actual, porque ha habido un retroceso de Euskera, que hay un retroceso que viene desde hacía, a Mago ya lo sabe mejor que yo, mucho mejor, hace dos mil años o más, que ha ido retrocediendo mientras avanzaban las lenguas romances por el norte de Francia, por el sur, bueno, por el sur, por el sur, por el sur de Castellano, pero que… Pues yo voy a hacer, porque Julián, le pasé el enlace por si quería entrar por teléfono, pero creo que no lo ha hecho, decía que tenía algún problema, si no es así, Julián, por favor, dilo, pero si no, hago yo la pregunta de él. Comentaba una cosa que seguramente a todos nos ha ocurrido, que decía que había encontrado un apellido vasco y lo había encontrado escrito en tres gráficos diferentes, y que si esto era por el origen o por poca habilidad del cura que lo escribía. Bueno, no sé, te dejo que nos comentes tú, Roberto, yo es verdad que lo he encontrado varias veces. No entiendo bien, no digo las preguntas. Julián comentaba que él había en papeles, en documentación eclesiástica, han encontrado el apellido de su familia, me imagino, de sus ancestros, escrito en tres grafías diferentes. ¿Y lo han encontrado? Era común, era normal, si se debe al origen, o si simplemente es una, piensa que puede ser una poca habilidad del cura que escribía el apellido. No entiendo bien, pero que ha encontrado el apellido de su familia, pero que ha encontrado el apellido de su familia, que ha definido el documento, bueno, yo creo que eso no lo hemos encontrado todos, ¿no? A poco creo que eran tan tan esrupuloso como pues, actualmente hoy en día, si no le quitas el acento, pues igual te dicen que no te sirve el documento, pero no eres tú, pero en la época las variantes eran múltiples, uno para otro, y alterar el orden, no, pero creo que esto no lo vamos a encontrar, simplemente aquí en el estadio, el país vasco, sino en cualquier otro código de otra forma, ¿no? Con licencia. Mi apellido es Asategui, me he encontrado Asategui, Asategui con dos S, con una S, con Z, bueno, después aparte Berrizza Asategui... Creo que es la siguiente persona que pidió la palabra, fue Laura. Mi nombre es Roberto Esquerricasco, Itzal del Gatic, o si interesa, Garriada, y Alderabat. En Argentina, bueno, la diáspora vasca es muy grande, y hace 10 años se hace en Buenos Aires, el Buenos Aires celebra, donde yo estoy a cargo del gasebo de apellidos vascos y genealogía vasca. ¿Y conoces algún libro sobre apellidos Viparralde? Porque tenemos mucho de Gualde en nuestras bibliotecas, pero Viparralde es muy complicado. Yo, la verdad, que no, desde Viparralde tengo también muy poco conocimiento. No, la verdad, no sé si se llama Goya, ¿tú conoces algo? No, ahora no caigo en ninguna bibliografía específica, pero bueno, si recuerdo algo, se lo comento a Mariano y, no sé, podéis compartirlo así o... No sé, ahora no caigo, la verdad, en ningún libro específico de bibliografía sobre los apellidos Viparralde. Pero bueno, tampoco quiero decir... Allí también habrá Echeverris, y en vez de, pues, CH pondrá TH y el berri acabará en Y. Pero bueno, son bastante parecidos, la verdad, en cuanto a ese tipo de oicónimos, topónimos y demás. Sí, con esos ejemplos no tenemos problemas, pero por ahí hay otros que no están en igual de presentes. Y bueno, hemos encontrado en el cadastro napoleónico, por ejemplo, las mesón, pero bueno, no por ahí el significado, o digamos una historia, una etimología del apellido, un estudio más completo, digamos, sobre los avicenas, ¿no? Yo sé que de frente a Francia sí que hay una aplicación web, porque sí que es prueba una chica ayudándole y facilitaba mucho la localización de las casas, ¿no? De las mesones, o esas y demás. Así que facilitaba mucho la localización de las mineras. Si me acordaba del enlace, que lo pasaba también. Pero estuvimos mirando y sí que conseguimos buscar... Bueno, es que el gasto... No, lo voy a apuntar y eso pues lo diría Mariano. Tío, parece... Lo que pasa es que hay veces que haces cosas y luego te olvidas de ellas, pero ahora que lo has comentado... Sí, Josefina está preguntando para que nos ayude. Josefina Acuña tiene una pregunta acerca del apellido Ezeiza, que es el del aeropuerto de Buenos Aires, del Internacional de Argentina, que sí es un apellido vasco. Sí, yo creo que sí. Sí, la podemos mirar aquí en lo que está allá. La presencia que estamos mirando. ¿Qué está? Un poco vendrá de más un sitio además. ¿Cómo no? Y a Ezeiza, Ezeiza, Tolosa. Y hace referencia a la apellida Ezeiza en Tolosa. Tolosa, tanto Ezeiza como Ezeiza Barrena. Ezeiza 1448, Ezeiza Barrena, también en Tolosa, en 1583. Una posibilidad, ¿no? ¿Tú haré alguna otra variante o algo? De la manera que se especifica, es la marca comercial ya o no conocida. No. Por la zona de Tolosa, ¿no? Por lo menos ahí aparece un par de residencias. ¿Eiza? Tolosa, Juan Martínez de Ezeiza. 1448. Y Ezeiza Barrena, Miguel de Ezeiza Barrena. Tolosa también, 1583. ¿Qué? ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? Pues si nadie, si nadie tiene un problema, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo, Roberto, Roberto y Amador ya saben responder. Yo he encontrado a veces la parte de las encartaciones y parte de Cantabria, ¿no? Como que a veces, bueno, hay mucho apellido vasco pasado allí, evidentemente por la proximidad es algo razonable, pero también la parte de los castro-urdiales, que es uno, históricamente, es uno de los cuatro puertos de Castilla, muchas veces aparece no como si fuese una ciudad castellana, sino como una ciudad parte del territorio vasco, de las encartaciones. Es algo que me ha llamado siempre la atención, porque yo siempre lo he tenido como uno de los cuatro puertos de Castilla, junto con Santander, San Vicente de la Barquera y la arena. No sé si me podéis comentar algo sobre eso. La verdad que la zona de las encartaciones no controlo mucho, la zona de España de Cantabria. Pero sí que es verdad que gracias a las encartaciones de castro-urdiales y demás correspondía al señor de Castilla, ¿no? De época también. La parte de Castilla. Al menos, como lo digo, no sé, de castro-urdiales impulsado. Pero bueno, tampoco te entendía muy bien. Sí, bueno, hay también este tema del índex, porque hasta hace pocos años, por ejemplo, Ontón, que está a pocos kilómetros de Castro, pues ha habido conflictos o, bueno, había ya algún mapa antiguo que se indicaba que estaba dentro de Vizcaya, los líndex no estaban bien marcados. Entonces, a veces, en esas zonas que son tan limítrofes, pues según época, años e intereses político, económico y demás familia, pues bueno, tenían más cercanía con una parte o con otra o por tema, por ejemplo, Vizcaya, de fueros, de no pagar impuestos o lo que sea, bueno, pues bueno, podía ser por algún tema de esos también. Pero vamos, en principio, la Vizcaya, Vizcaya nuclear y se sabía que, bueno, hasta Encartaciones estaba claro que Encartaciones era, digamos, el último extremo que tenemos ahí, ¿no? Ahí tenemos también ahora, pues, Trucíos y Treviño y algunos otros enclaves también que están ahí en tierras que en principio administrativamente son una y lo que sé, sentimentalmente o por cercanía son otro territorio, ¿no? Entonces, bueno, la jugada puede estar por ahí también igual. Aunque está claro que, bueno, Castro es la parte Cantabria, vamos. Muchas gracias. Aquí hay una que decía que su apellido era, la apellida de mi abuela era, entre ellos, García Arena, que era así uno de los ejemplos, Perurena, Perurena, García Arena. Gracias. No sé yo si tenemos, Adriana, alguna pregunta. Creo que Mariano quería hacer una pregunta. Sí, Roberto, pues no, buenas noches a todos. No, yo quería comentar que, bueno, seguramente más de uno de los argentinos aquí, soy descendiente de Francisco Algañarasi Murguía, que fue el fundador de la ciudad de Jujuy, que era de Mesqueta, y he visto que está la genealogía bastante estudiada. Bueno, yo tengo la genealogía en la página de un historiador argentino y he visto que se puede avanzar bastante para arriba, por los Ochoa, Verástegui, Verazategui, y después está también Gortiz de Carranza, que también es otro de Pajardo Miro, que también es del siglo XVI, creo, Vasco, también, de Eregen Vasco. Hay unos cuantos, Pajardo. Sí, hay unos cuantos, sí, sí, en América, y creo que, bueno, no sé si Margarita o Mariano, no sé si alguno, o Alfonso, Alfonso puede ser que también sea, ¿no? O sea que no sé si está. Talgañarasi Murguía. María Teresa, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes, antes de nada, felicitarlos por este evento que vi en Facebook y me vendí y me encanta. Yo soy hija de Vasco, soy de Argentina, de la provincia de La Pampa. He cerrado el círculo de familia porque tuve la bendición de visitar hace dos años a la familia en el Goibar, la provincia de Puscoa, lo que no tengo claro lo que significa mi apellido Aguirre. Mi papá era Aguirre, abuelo, apellido Aguirre, y mi abuela apellido Astigarraga. Sé que hay un pueblo que se llama Astigarraga en el norte de España y escuchándolos ustedes cuánto me falta aprender. Cuánto me falta aprender. Pero bueno, todo llega. Todos. Yo quiero creer que Aguirre tiene que ver con la vegetación porque me parece que en algún momento vi un lobo que tiene pinos. ¿Puede ser? En la provincia de La Pampa tenemos un hotel un hotel vasco en Macachín para que ustedes tengan conocimiento dónde están los los significados pero bueno, no nos queda cerca a nosotros. Así que nunca lo he visitado. ¿Puede ser? Es un apellido bastante corriente ¿o no? Bastante común. Es un apellido corriente sí. Es más, también aprendí que los vascos somos vascos. No somos ni vasco español ni vasco francés. Mi primer maestra apellido Aguirre y su papá decía que era descendiente de vasco francés. Muy amigo de mi padre y mi padre decía que él era vasco español. entonces crecimos con mi hermana escuchando eso, ¿no? Vasco francés y vasco español. Pero bueno, ahora aprendimos que los vascos somos vascos. Vascos español y vascos francés. Entendimos cómo se conformó el país vasco y entonces es más fácil, ¿no? Sí, Aguirre es muy común. Acá en la República Argentina hay mucha familia apellido Aguirre y no sabemos de tener relación tal, digamos. Tengo una idea de que tiene algún pino el escudo. Por eso me parece que significa algo de la... Además, conociendo el caserío de mis abuelos, el caserío de Urusuno, mucho pino, mucha vegetación, una cosa maravillosa. El país vasco es maravilloso. Muchas gracias. Creo que Duarte tiene una pregunta. Me dejáis un momento que haga un comentario. Estemeando aquí Llevo de Rentería y hace referencias diversas a Aguirre, Zumárraga, Zumaya, Cebedio, Colabarría, Música, Mundata, Mañaria, Mendaros, pues, por lo menos solamente Aguirre, ¿eh? 10, 20, no, me parece que son 20 por página, más o menos, 20, 40, 60, 80, 100, 100, 110 Aguirres con, en principio, bueno, habría que ver si están conectados algunos o no, pero muchos Aguirres con colecciones muy diferentes. Y después también hay una página, es que a mí encima de la simología, la verdad, que bueno, personalmente no es un tema que preocupe mucho, porque bueno, tenga que, bueno. ¿Y el significado de la página? Que sí que dice, Aguirre, apellido vasco, su significado es lugar alto que domina un terreno. Su etimología deviene de Ager a Geri, manifiesto, patente, despejado, evidente expuesto, eso sucede en un amplio espacio y terreno abierto y en grado condicionamientos forestales, quizás en contraposición con la idea de tupida, boscosidades que transmiten vaso ya en bosque selva. No lo sé, yo ya no, ahí es un terreno que no, no, no entro porque no, si que hay que tener mucho cuidado con algunas páginas que hay por internet que te pueden contar cualquier cosa y, bueno. Sí, sí, puedo googlearlo entonces, una página. ¿Cómo? En alguna página puedo encontrarlo entonces. Mire, sí, yo tengo aquí esta página, la pongo en el, la pongo en el grupo, y luego sería ir buscando un poquito por internet, pero está. Perfecto. Mira, como un poco más de seriedad porque mientras no encuentre, mientras no encontremos, que mientras no diga que Munguía es melocotón, la pido música, es melocotón, los grandes de esas, pues vamos bien, más o menos. Pongo, pongo el enlace a la página en el chat, ¿no? Gracias. Lo pongo en el chat, el enlace a la página de esta. Oye, es verdad, Roberto, creo que hay muchos apellidos vascos que tienen una misma grafía y sin embargo tienen un origen bien distinto o al menos hay diferentes ramas con un origen bien distinto. Por ejemplo, en el Pido o Tálora, bueno, estoy diciendo de dos ramas bien diferentes, una la de hiposcuana, otra la de durandizado, que no tienen absolutamente nada que ver entre sí o si lo tienen pues se pierden la noche de los tiempos porque no hay manera de vincularlos y que además yo creo que es bastante característico de la diferencia es que pintan diferentes armas. Pero yo creo que esto ocurre con muchos apellidos vascos, ¿no? Y bueno, Aguirre me parece que es un caso a lo mejor como decías antes, ¿no? Hay científico orígenes diferentes del mismo apellido. O sea, y sin embargo mucha gente piensa que por llamarse igual tiene que haber un origen común. No, ya no. Y seguramente esto no es así tampoco en Vizcaya o bueno, o en el País Vasco, Vizcaya y Poscoyalaba, ¿no? Igual que Castellano, ¿no? Los apellidos para no tener por qué ser igual no significa que tengan común y mucho menos. Por el río va todo lo mismo, ¿no? Tenía de aquí o tal hora y a la de Chabaleta y a la de Chabaleta y a la de Chabaleta nos ponemos en media hora en Yurreta. Pero en aquía época en otro mundo había que cruzar un par de puertos de montaña. En algún caso habrá, ¿no? que sí que comparten un origen quizás no tengamos documentado la llegada a latinoamérica ha sido más o menos en la misma época mi padre este año haría 100 años que llegó a la argentina 21 llegó siendo muy jovencito tal vez fines de 19 comenzaron a llegar a argentina acá tenemos el hotel llamado hotel de los inmigrantes pero yo en realidad nunca llegué porque como nosotros teníamos información de familia nunca perdimos el contacto con la familia luego vino el teléfono después internet así que hasta que llegué a conocerlo pero digo por ahí hay cosas que no nos interesaron porque teníamos una relación con la familia y no indagamos no ahondamos en la historia del apellido y nada de eso pero bueno desde ya muy agradecida y me encantó participar se repita por más salud de argentina apellidos vascos en la argentina los hay desde la primera fundación de buenos aires en mil quinientos treinta y seis mucha influencia vasca en la argentina desde la primera fundación igual tampoco se quedaban en buenos aires mi padre estuvo en la patagonia sobre el sur primero la parte física digamos de la patagonia tiene que ver con el norte de españa al sur de francia aunque tiene cerros más altos bueno bastante tienen un parecido y luego se instaló en la zona del centro en la provincia de la pampa y obviamente tuvo su fábrica de quesos y bueno ahora uno de mis hijos siguió la carrera de ingeniero de alimentos y un poco está llevando adelante lo que fue el gen de su abuelo no la lechería la producción láctea conservadores digamos bueno acá hay el señor tuarte dijo que tenía una pregunta por favor está escuchando muy bien pregunta sobre las variaciones o las deformaciones de los apellidos vascos a través de los siglos una vez que se presentaron en américa como el caso o la desaparición de esos apellidos en las tierras ancestrales y que ahora solamente se encuentran en américa muy específicamente como en el caso ahorita que yo he estado tratando de seguir el caso gastelum no no encuentro esa variante en el país vasco más sin embargo en américa es muy popular alguna como que sugerencia de por qué las deformaciones o transformaciones a través del tiempo y el caso de me parece que ha dicho el apellido gastelo gastelo yo supongo que venga de prestando el castellano de digo yo gastelo castillo que luego se escriba de una forma con ese concepto bueno porque decíamos no las gramáticas tampoco han sido muy trabajadas hasta que poquito no había rigor gramatical importante no hay yo digo bueno normal que unas ramas habían optado por una forma y otra por otra gracias las penúas aquí en las penúas las penúas las penúas las penúas gastelo abadillo, está en abadillo, está cerca de Durango que a veces no se oye, no se oye, no se oye todo bien aquí menciona a Martín de Azpegastelo desde el caso 1587 de Clara es el natural de Bilbao ah, vale, ya lo veo, ya lo veo Azpegastelo no sé si ese Azpegastelo pero es que estoy hablando un poquito por hablar si podría estar relacionado con alguna localidad que se llamara Azpe hay un Azpe, hay Azpe en la bella de El Sondo hay un Azpe, que hay más por ahí ¿no? ¿no? Murguía sí que existe como localidad Murguía creo que existe como localidad la calle, creo que hay una casa y el el sol, o sea no sé si siguen viviendo los murguía, digo pero y yo sé que porque tengo una conocida que se apellida Murguía no sé si Murguía y Murguía son diferentes pero murguía si viene a la base pues no sé si si alguien tiene alguna pregunta más es que no pregunta si Azpegastelo podría ser una deformación de APES la verdad que yo ya no ya no no puedo decir nada porque no lo desconozco completamente tampoco y ha sido bastante osado en la presentación con algunas cosas que me atreví a decir pero y tampoco vamos a abusar ya demasiado que no dejo de ser un un aficionado hay muchas cosas que aprender todavía hay muchas cosas que hay muchas cosas que hay que mirar sí, yo sí me disculpan quisiera agregar que la la deformación de los apellidos en Argentina no es exclusividad de los apellidos vascos se ha dado digamos de todos los orígenes de todas las procedencias y tiene que ver que porque bueno los agentes de inmigración a muchos los anotaban por fonética muchos no hablaban en castellano en español entonces este se anotaba lo que se entendía y muchos como eran también analfabetos tampoco así como estaban escritos discutían mucho si estaba bien escrito o no el apellido así que no es exclusividad de los vascos nos pasa con con todos todas las colectividades sobre todo cuando el idioma es más más dejan al castellano ¿no? tal cual Europa elés tenemos eslavas todo esto pues que también los países asiáticos todo lo que es este Siria Líbano o sea hay con todo la verdad que pasa inclusive hasta con los italianos están escritos de manera diversa o sea bien escritos y mal escritos y así se han ido después trasladando a lo largo de las de las descendencias ¿no? incluso yo tengo primos en Estados Unidos y ellos mi madre se hizo riendo veintia y aquí es con en la china pero como hasta el siglo pasado el primero que fue a Estados Unidos fue un hermano de mi abuelo era un hermano mayor ya con la diferencia de veinte años o más y ellos allí y así una anécdota que ya una hija vino aquí de turismo intentó contar con la familia y bueno no lo consiguió porque tampoco asunto que quizás aquí el apellido pero con ella tiene medio con mi guerrero que ya buscaba de turismo de veintias con con y aquí todos está una rama que somos de turismo de veintia y otra rama que es de turismo de veintia y aquí ya me ha habido una variación del apellido turismo de veintia y turismo de veintia y eso que tenemos poco para investigar porque es un apellido de Dima y allí bueno se me ha refiero sacramentales y demás poquito quisiera aportar algo también mi segundo apellido es italiano pero buscando mi la etimología de este el único significado que encontré fue en euskera así que me pareció muy interesante mi apellido es ganora y con respecto a lo que decía Laura también otro de los motivos que yo he encontrado por los cuales se han modificado los apellidos europeos al llegar a América tiene que ver por una cuestión política muchos salieron arrancando a fines de 1800 entonces hoy en día una de las cosas que me ha dificultado un poco el seguir el linaje de de mi apellido tiene que ver con que tenemos mi apellido original que es ganora y a eso le sumamos los gamboa los gano o sea los ganoa dependiendo de a qué país llegaron y he podido hablar con muchos de ellos y ellos sí salieron exactamente del mismo pueblo donde salió mi ancestro italiano y lo otro que encontré que también me llamó la atención pero ahora lo aprendí con Roberto es que habían muchos ganoras si bien mi ancestro yo lo puedo identificar en un pueblo del norte de Italia habían muchísimos más ganoras en Francia así que hoy me hizo hice muchos match entre la euskera euskera los vascos franceses como decían por ahí por ahí estoy haciendo las conexiones neuronales así que Roberto agradecía por darme alguna razón más a mis ancestros algún pues me alegro vale pero yo sí quería aportar una curiosidad porque muchas veces oímos un nombre y nos dice esto yo mirando mi apellido Asate me guste algo que vamos prácticamente imposible ¿no? y yo a día de hoy no sé si tiene alguna relación o no pero hay una tribu y unos algonquinos en la zona de la costa atlántica que se llaman pueblo Asateagre A-S-A-T-E-A-G-U-E vamos cuando lo vi dije que si es prácticamente como mi apellido Asateagre es igual algún antepasado que fue allí a contacte intenté contactar con ellos y también lo que decía a la señora que estaba estudiando esa tribu pero luego me confundí y le envié el correo a otra persona y bueno luego ya me olvidé pero algún día y sí que en la página de ellos viene que Asateagre significa ruido que no sé qué bueno yo creo que es una simple coincidencia ¿no? de la misma forma que se ponen coincidencias en otros en la naturaleza yo que sé esto es lo mismo pero la curiosidad Asateagre a mí cuando lo vi me quedé un poco así la verdad es llamativa estoy aquí buscando la página de los asateagre bueno aquí viene y la asateagre pero es la isla donde yo en esto es el tribu a compartir la que la veáis ¿no? lo comparto un momentito solamente para que lo veáis ¿vale? y la asateagre mi apellido se escribe asategi asategi y bueno ui o gi como como cualquiera ¿no? de acuerdo a las normas gramaticales de los que la actual sería sin la i y sobre esto me gusta utilizar las normas gramaticales actuales ¿no? ahora sí que respeto que bueno que otras personas no lo hagan no con un respeto que en documentación pues bueno como venía de otra manera pues como venga ¿no? pero es un caso bastante curioso es que la asatea que lo tengo que investigar si realmente tengo algo que ver o alguna de pasado tiene algo que ver con eso la coincidencia es sobre todo curiosa más que otra cosa ¿no? pues no sé si alguien más quiere preguntar algo bueno yo quiero saludar a todos agradecer y sumarme no sé si soy la tercera argentina que está acá en la reunión porque ya hablaron dos y decir que es la primera vez que participo de esta charla vi la invitación que hizo que hicieron en el grupo de descendientes de Vasco creo en el grupo de Facebook y bueno quería preguntarle a Roberto ¿no? a ver si te agradecer porque la verdad que ha sido un placer he aprendido mucho sumando más a lo que este año empecé a investigar sobre el apellido de mi abuela paterna que es Goyeneche y bueno es una deuda pendiente que tenía mi abuela es hija de vascos que vinieron al Uruguay aproximadamente en 1850 60 y a mi bisabuela José Fagoyeneche la tienen como yo digo en plena guerra en Uruguay así que bueno venían con todo unos deseos de progreso y deseos de un mejor porvenir y llegaron a una tierra que estaba llena de sangre porque en ese momento había una revolución que se llamó la revolución de las lanzas bueno yo lo poquito que voy investigando de mi apellido lo voy poniendo en mi página de Facebook que después se las paso y he comenzado un blog que se llama como recién creo que ingresé con el nombre de Vasca Goyeneche si quieren les dejo el blog acá y también otro blog que también cree como bibliogenealogías para ir poniendo todo material que sirva para investigar sobre los vascos y bueno también sobre mi otra parte que es española porque es Río y Jiménez del Uruguay también así que nada bueno y que el apellido de mi abuela Goyeneche justamente tiene que ver mucho con esto que decías Roberto de lo de la casa porque justamente Goyeneche o Goyeneche con TX significa que vivían en la parte de más arriba la parte más más arriba de la casa nada agradecerles ha sido un placer y que me mantengan al tanto por ahí con donde dejar el correo y a qué grupo te referías Roberto cuando decías bueno voy a dejar en el grupo los PDF o demás a qué grupo te referías si no estaba haciendo ahora estaba creando con la última página de la presentación que había puesto una serie de enlaces PDF algo de bibliografía estaba creando un Adobe aquí sí que funciona sí que lleva conexiones a unas páginas web lo que pasa es que ahora lo que no sé es cómo subirlo a le voy a compartir archivos lo llevo aquí en el grupo de todas formas Roberto si me pasas eso lo puedo poner en el grupo de Facebook vale de acuerdo pues lo hacemos un poco más en la sociedad iberoamericana de generos y historia bueno y ahí lo podremos ver y también incluso la grabación de la charla se podrá ver luego junto con las otras que ha habido antes en la web de la sociedad que es sociedad genealogía punto com lo voy a poner en el chat por si alguno no lo conoce sobre esta página está bueno son esos enlaces esta bibliografía etc gracias a los tíban y mucho menos sí que vienen recogidos un poco todo lo que yo la información que he recopilado para esta pequeña charrilla y bueno y libros cosas interesantes que bueno pero hay más material por ahí hay mucho más material por ahí también hay un par de títulos arquitectura del caserío vasco echea bueno son libros que no tienen que ver mucho con la tecnología quizás pero sí que tienen que ver la importancia de la casa está en nuestra de ría para el tema de la economía de los apellidos pues sí que es importante cuando el libro me gusta por el libro la pintura del caserío vasco que es un ahora es un libro antiguo y es que a desamar está en euskera pero es un libro es un libro precioso pero bueno también vale en el pdc porque son bueno y nada tenemos ya conocido el barriada está mi cuñada por ahí que no dice nada quería quería hablar ahora me has pillado me has pillado quería quería hablar para darte las gracias me ha encantado aunque me parece todo súper complicado pero gracias a todos gracias que te tengo a ti cerca y así pues tengo que andar con libros investigando te lo pregunto a ti punto me ha gustado mucho me ha encantado la sorpresa de que mi abuelo y mis tío abuelos formaran parte de la gente famosa o importante vasca porque yo sé que es mi abuelo que era vasco que era pelotari pero bueno eso se queda para ti siempre y que lo hayas dicho aquí me parece como muy bonito y te lo agradezco mucho me ha costado mucho para unirme aquí porque he probado con un móvil con la televisión al final con otro móvil que tenía me hacía como loca pero bueno lo he conseguido y ha valido la pena me ha encantado Roberto muchas gracias es de Juliana Estefanía y nos conocemos de aquí en Cataluña pero es que ella es nieta de Felipe I un pelotari de Hermoa de Emiliano de Ibarriaga de Emiliano y de Ibarriaga de Emiliano yo te digo lo mismo de Emiliano sí Felipe es su hermano pelotari eso lo sé gracias a ti también los hermanos porque no tenía ni idea de nada aún ya haremos alguna cosa bueno yo cuando quieras ya lo sabes estoy dispuesta muchas gracias a todos una cosita más quería agregar perdón porque mi mi abuela Goyeneche hija de Goyeneche venidos de de Ratsu de Navarra tengo en la en la familia de ella una mamá que es Zabaleta y con respecto a esta deformación de los apellidos que justamente ellos que eran vasco desconocían la lengua castellana o española y bueno como decían hoy anotaban lo que escuchaban entonces bueno está escrito con S con Z con 2T Zabaleta Zubelet Zublet bueno no sé hoy anoté como 10 porque hoy me dediqué a Zabaleta y no sé qué significa la verdad que me he dedicado mucho porque por parte de la loya soy suiza francesa así que bueno por ahí hay más material y ya prácticamente está hecho el árbol genealógico de la parte de la loya o de la loa o de la loy también tenemos todos esos esos cambios y esas variantes pero con respecto a Zabaleta que de ahí no sé sé que Zabala ahora no me acuerdo qué significa y como que Zabaleta más proviene de la región francesa que de que del País Vasco o de Navarra puede ser no sé qué saben ustedes el origen que sea más de la zona de Parral del país francés por ejemplo yo sí que tengo también esta valleta la valleta lo tengo y en mi caso mi padre que son de la zona de la por ejemplo tampoco pero lo comparto con Zabaleta con la Nucha Serrano y son de la zona de la zona de la zona pero yo creo que el subjivo porque sí que está el étalo es muy típico el coleta oye tú sabes lo que se aplica esta porque está Rieta subí esa Rieta bueno ahora no se me ocurra tengo un listado también pero hay muchos si con Zabaleta en Miosca Lechera tenemos Zabaleta de Leitza y tenemos Zabaleta también de Zoraluces nada que ver un territorio histórico con el otro yo me voy a estar comunicando con vos Laura después no sé a través del mail o Facebook así unimos estos objetivos oye Roberto tú has mencionado ahora una Zabaleta de Ascoitia yo creo que hay muchos lineajes vascos que proceden de la zona de Ascoitia que está muy cerquita no sé tengo esa impresión como que en otras épocas a lo mejor 200 300 años atrás estas eran zonas o ciudades grandes para lo que era entonces y que se juntaban ahí muchos linajes es posible que esto haya surgido en zonas así como Ascoitia Aspeitia Bilbao Donostia San Sebastián más que en otras regiones más más chicas que no te entiendo bien Mariano te digo muy bajo por ti como que haya habido en ciertas ciudades de más importancia mayor concentración de de linajes en esas zonas y esa sensación también la tengo yo porque yo tengo mucha familia y bueno muchos antepasados por Ascoitia Teitia Vergara Oñati también alguno alguno en Arrasate y yo no sé la verdad que no estoy a ver esa zona del valle de todo esto pero la impresión de los que salieron de ahí se fueron para Llorreta porque hay un movimiento migratorio muy importante de ahí de esa zona hacia Llorreta y por ahí a principios del 19 más o menos a mucha gente puedo decir algo sobre los generados pero cuando recomiendo que se mire y van todas estas zonas cuando están mirando todas estas localidades Vergara Puente Afecia Bueno aquí en Madrid son ya ya hemos pasado al día siguiente Argentina son las 19 y 23 pero pobre Mariano está re desvelado Bueno yo estoy de vacaciones no tengo problema en esta fecha son las 23 de la noche no sé si hay alguna pregunta más para para hacer a Roberto estuvo muy estuvo muy hermosa muy interesante muy interesante por la charla muy interesante la verdad que sí muchas gracias y un gusto estar con todos bueno muchas gracias buenísimo 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 hasta luego entonces Roberto muchísimas gracias gracias por esta charla tan 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 agradable y que hay mucho mejorable y pero bueno un poquito y y bueno y también dar las gracias a toda la gente que nos ha acompañado en este momento hemos llegado a una charla bastante concurrida hoy no todos se han quedado hasta el final pero ha sido bastante concurrida yo creo que el tema todo lo que es las familias vascas el niñeje vasco es un tema que que atrae ¿no? que interesa mucho y creo que en el futuro debíamos seguir teniendo algunas charlas de este tema en la CIG así que bueno darles las gracias a todos por por asistir darte las gracias a ti Roberto y bueno nos vemos en en la próxima charla de la CIG el mes que viene muchas gracias a todos muchas gracias por la asistencia a todos gracias y gracias a la CIG excelente muchas gracias saludos gracias a la próxima gracias saludos a Roberto desde Colombia vale bueno bueno mariana Gracias.